Hola, hola chicos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en uno de mis videitos Yo siempre les agradezco muchísimo por ver mis videos, cada uno de mis videos Para las personas que, bueno, para las personas que lo ven, muchísimas gracias Eso la verdad es que me ayuda, me motiva más que todo a seguir haciendo más videos Pero, ¿saben que el día de hoy yo quería compartirles más que todo este maquillaje que les voy a mostrar? Que no se necesita de mucho para que ustedes así se vean favoritas, divinas y bellas como siempre Esto es algo la verdad sencillo y queda muy bonito Que a veces nosotros vemos en algunas redes sociales como Instagram o a veces TikTok Vemos así esos maquillajes súper bonitos que se les vean a ella y también queremos probar Pues les traigo el día de hoy este maquillaje, espero que les guste Y pues nada, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video Lo primero que quiero decirles es que mi piel ya está preparada Ustedes saben lo que uno tiene que hacer antes de aplicarse el maquillaje Que es ponerse el hidratante, el primer Ahora sí lo que voy a empezar es con un corrector Después de eso lo sello con un polvo y ese es el polvo que me estoy aplicando Para este paso yo voy a utilizar esto Que es un tape, una cinta transparente O pueden utilizar simplemente una cinta adhesiva, cinta de plástico, cinta de papel Pero lo que sí les recomiendo es que debe de ser así, recta Que deben de tener una línea, una superficie recta Voy a cortar un pedacito y ya verán cómo me lo aplico Con este que está aquí, que es un bronceador y utilizo Lo voy a aplicar solamente en la parte de aquí Como sería en la mitad del ojo para acá afuera Ya terminando con ese color voy a aplicar otro Que es este que está aquí, es un poquito más café Entonces me lo voy a aplicar solamente en la parte de la línea Si ven, embarca bastante Y es un café bien oscuro Si ven cómo va quedando, aquí le voy a poniendo más colorcito Y en la parte de acá arriba le voy como difuminando Sea con otra brocha, como para difuminarle, que se limpia O con esa misma brocha le limpian y le van difuminando Ahora voy a aplicar otro color como para darle, no sé, como ese degrade, ese cambio Que escogí ese colorcito que está aquí De lo que cogemos con la brocha le quitamos un poquito Y vamos como que a repasar, como para que quede el color Pero que no se vea así tan potente Si ven que cuando estoy aplicando este color no lo hago hasta acá, hasta el final del ojo Sino que lo hago hasta la mitad del ojo, hasta donde está el negro Hasta ahí me guío En ese paso ya depende si ustedes le quieren agregar otro poquito más Que se yo, un brillo o algo más O lo pueden dejar así como está Ahora sí voy a seguir con el resto de mi cara Y regreso cuando esté todo finalizado Ese es el resultado del maquillaje Como ustedes ya se dieron cuenta es un maquillaje que no requiere tanto esfuerzo Tampoco requiere tantos colores Colores que ustedes pueden tener en sus cartucheras Para las personas que todavía no han hecho este maquillaje Les recomiendo Aníbanse a hacer ese maquillaje Les va a encantar Les va a lucir súper que bien Se los aseguro Si lo intentan díganme qué tal en los comentarios Háganme saber en la cajita de los comentarios No olviden darle like a este video Suscribirse Compartirlo si lo desean Y pues nos vemos en un próximo video chicos Bye bye